Bienvenidos a este tutorial sobre cómo eliminar los pececillos de plata o insectos de la humedad. Estos pequeños bichos pueden ser una molestia en nuestros hogares, especialmente en lugares con alta humedad. En este vídeo, te mostraremos algunos consejos y trucos para deshacerte de ellos de forma efectiva. Así que prepárate para aprender y tomar acción para tener un hogar libre de estos insectos. Los pececillos de plata suelen aparecer en ambientes húmedos, oscuros y con poca ventilación. A continuación, se presentan las principales causas de su aparición. 1. Humedad. Los pececillos de plata necesitan una alta humedad para sobrevivir y reproducirse. Por lo tanto, es común encontrarlos en zonas con humedad, como baños, cocinas y sótanos. 2. Restos orgánicos. Los pececillos de plata se alimentan de restos orgánicos, como migajas de comida, papel, telas y cabellos. Si hay acumulación de estos restos en la casa, puede favorecer la aparición de pececillos de plata. 3. Falta de ventilación. La falta de ventilación en la casa puede aumentar la humedad, y contribuir a la aparición de pececillos de plata. Es importante mantener una buena ventilación en la casa, especialmente en baños y cocinas. 4. Temperaturas cálidas. Los pececillos de plata se sienten atraídos por las temperaturas cálidas, y pueden aparecer en verano o en lugares con calefacción. En resumen, los pececillos de plata aparecen en ambientes húmedos, oscuros y con restos orgánicos acumulados. Para prevenir su aparición, es importante mantener la casa limpia, seca y bien ventilada. ¿Cómo identificar a los pececillos de plata? Los pececillos de plata se caracterizan por su forma alargada, y sus tres antenas largas en la parte frontal de su cuerpo. A continuación, se detallan sus principales características físicas y comportamentales. Tamaño. Los pececillos de plata miden entre 1 y 2 centímetros de largo. Color. Su cuerpo es plateado y tiene una apariencia escamosa. Antenas. Tienen tres antenas largas en la parte frontal de su cuerpo. Movilidad. Son insectos rápidos y se mueven en forma zigzagueante. Habitat. Se encuentran en ambientes húmedos, oscuros y con restos orgánicos. Actividad nocturna. Los pececillos de plata son insectos nocturnos y se esconden durante el día. Reproducción. Las hembras ponen huevos en lugares húmedos y oscuros, y los pececillos de plata recién nacidos tienen un tamaño muy pequeño. Si notas la presencia de estos insectos en tu hogar, es importante tomar medidas para prevenir su aparición y eliminarlos de forma efectiva. Peligros que representan los pececillos de plata. Aunque los pececillos de plata no representan una amenaza directa para la salud de las personas, sí pueden causar daños en objetos de la casa, y afectar la calidad del aire en interiores. A continuación, se presentan los principales peligros que representan los pececillos de plata. 1. Daños a objetos. Los pececillos de plata se alimentan de restos orgánicos, como papel, cartón, telas y otros materiales que puedan encontrar en la casa. Por lo tanto, pueden causar daños en libros, ropa, alfombras y otros objetos. 2. Alergias. Aunque es poco común, algunas personas pueden desarrollar alergias a los pececillos de plata y experimentar síntomas como picazón, estornudos y congestión nasal. 3. Contaminación del aire. Los excrementos y las pieles de los pececillos de plata pueden acumularse en el aire, y afectar la calidad del aire en interiores. Esto puede ser especialmente preocupante para personas con problemas respiratorios. 4. Difusión de bacterias. Los pececillos de plata pueden transportar bacterias y otros microorganismos en su cuerpo, lo que aumenta el riesgo de infecciones en la casa. En resumen, aunque los pececillos de plata no representan una amenaza directa para la salud, sí pueden causar daños en objetos de la casa, y afectar la calidad del aire en interiores. Por lo tanto, es importante tomar medidas para prevenir su aparición, y eliminarlos de forma efectiva si ya están presentes en la casa. ¿Cómo prevenir la aparición de pececillos? Para prevenir la aparición de pececillos de plata en el hogar, es importante seguir algunas recomendaciones para mantener la casa limpia, seca y bien ventilada. A continuación, se presentan algunas medidas que pueden ser útiles. Mantener la casa limpia. Es importante mantener la casa limpia, y libre de restos orgánicos que puedan atraer a los pececillos de plata. Se recomienda limpiar regularmente pisos, alfombras, tapicería y otros objetos. Almacenar los alimentos adecuadamente. Los alimentos secos y otros productos almacenados en la cocina deben guardarse en recipientes cerrados herméticamente para evitar atraer a los pececillos de plata. Secar las áreas húmedas. Los pececillos de plata prefieren los ambientes húmedos, por lo que es importante secar las áreas húmedas, especialmente en baños, sótanos y cocinas. Ventilar la casa. Mantener la casa bien ventilada puede reducir la humedad, y evitar la aparición de pececillos de plata. Se recomienda abrir las ventanas y utilizar ventiladores para mejorar la circulación del aire. Sellado de grietas y fisuras. Sellar las grietas y fisuras en paredes, pisos y techos puede prevenir la entrada de los pececillos de plata a la casa. Siguiendo estas recomendaciones, se puede reducir el riesgo de aparición de pececillos de plata en la casa y mantener un ambiente saludable y limpio. Si a pesar de estas medidas, los pececillos de plata aparecen en la casa, se deben tomar medidas para eliminarlos de forma efectiva. ¿Cómo eliminar los pececillos de plata? Para eliminar los pececillos de plata de forma efectiva, se pueden utilizar diferentes métodos, desde trampas caseras hasta productos especializados. A continuación, se presentan algunos consejos para acabar con los pececillos de plata. 1. Trampas caseras, se pueden hacer trampas caseras utilizando cinta adhesiva doble cara o frascos con una mezcla de agua y azúcar. Los pececillos de plata quedan atrapados en la cinta o en la mezcla y pueden ser eliminados. 2. Aspiradora, se pueden aspirar los pececillos de plata, y sus huevos con una aspiradora de mano, y luego desechar la bolsa de la aspiradora. 3. Insepticidas, se pueden utilizar insecticidas especializados para eliminar los pececillos de plata. Es importante seguir las instrucciones del producto y utilizarlo en las áreas afectadas. 4. Diatomita, la diatomita es un polvo natural hecho de algas fosilizadas que puede matar a los pececillos de plata. Se puede esparcir en las áreas afectadas, y dejar actuar durante unos días antes de limpiarlo. 5. Aceites esenciales, algunos aceites esenciales, como el de lavanda o el de eucalipto, pueden repeler a los pececillos de plata. Se pueden utilizar difusores o rociadores para aplicarlos en las áreas afectadas. Es importante recordar que la eliminación de los pececillos de plata puede ser un proceso prolongado, y que es necesario seguir medidas preventivas para evitar su aparición en el futuro. Además, se recomienda mantener una buena higiene en la casa, y eliminar los restos orgánicos que puedan atraer a los pececillos de plata. En conclusión, eliminar los pececillos de plata puede ser un proceso tedioso, pero con las medidas preventivas adecuadas y la utilización de métodos efectivos, es posible deshacerse de ellos. Esperamos que los consejos presentados en este artículo les hayan sido útiles, y les invitamos a seguir aprendiendo sobre el cuidado del hogar en el canal de YouTube Carla Peña y en el sitio webordenog.com. También nos encantaría conocer sus experiencias, y recetas de productos de limpieza caseros en los comentarios. Gracias por leernos.